¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿Pendencia para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. La revolucionario es la revolucionario y en el marco de América Latina y en el marco de América Latina y en el marco de América Latina. Todo lo relacionado con las nuevas medias se han desaparecido. Hudenberg, la copia, la radio, la televisión, la advertención. La vida del mundo reacciona. Más restricciones para la copia, nuevas medidas contra las autorizaciones. Nápster, la compañía de la música, la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía. En el mismo tiempo, la radio de la internet aparece. Tivo, la televisión de la internet, permite que el espectáculo de la compañía de la compañía de la compañía. El Jornal de la web va en línea. Google lancia las noticias de la compañía de Google. Cada día, millones de personas lee todas las noticias de mi. La mayor biblioteca de la barca de la web, escritó a miles de jornalistas. Flickr se encuentra el mayor repositorio en la historia de las fotos. YouTube, por películas. La poder de las massas. Un nuevo figura emerge. El consumidor. Un productor y el consumidor de información. ¡Suscríbete! 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 en los mundos virtuales. La realidad podría ser replicada en Ceno Live. Uno tiene un agave, un agente avatar, que encuentra información, personas y lugares en los mundos virtuales. En 2022, Google lanzó Prometheus, la interfaz de agave. Amazon crea Place, una compañía que replicó la realidad. Puedes estar en Mars, en la Patria de Waterloo, en la Super Bowl como persona. Es real. En 2027, la vida segunda evoluciona en el espíritu. La gente se convierte a quien quieren y compartan la memoria, las experiencias, los sentimientos. La vendida de memoria se convierte en el mercado normal. En 2050, Prometheus compone Place y espíritu. La vida virtual es el mayor mercado en el planeta. Prometheus financia las misiones de espacio para encontrar nuevas palabras para sus clientes. El avatar terrestre. El avatar terrestre. Raro, como nos mienten en vivo. En la cara, aunque se vea en disfraz. Nos marean y nos mantienen en vino No nos muestran nunca la puerta de atrás Mientras tanto peleamos buscando la razón Horas y horas de impulsar A qué motivo construyas el cajón En contras vas a tener que pagar Uno baja sus expectativas Y se vuelve fácil de manipular La memoria tan primordial como el Kiva Es lo único que nos puede salvar Mientras tanto peleamos buscando Por la razón y horas y horas Somos como en el vino de la especulación Con el que nunca vamos a brindar A los dueños no lo nombran Lo que falta es lo que nunca va a llegar La nariz contra la alfombra Ni nos matan ni nos dejan levantar Y mientras tanto me llamo buscando la razón Por la razón y horas y horas y horas Los dueños no lo nombran Lo que falta es lo que nunca va a llegar La nariz contra la alfombra Ni nos matan ni nos dejan levantar Ni nos matan ni nos dejan levantar A los dueños no lo nombran A los dueños no lo nombran Y ya no lo quiero pensar A los dueños no lo nombran 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 Es necesario pues juntar toda palabra Y al practicarla sea posible sostener Y haga más fácil caminar Canción de hacer Que nos invita a conseguirnos y a enfrentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Sin conformarnos solamente con soñar Y sin soñarnos Si esto no te enciende Buscaremos el calor de los abrazos Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Ojilla Estamos por confirmar algo que Que hay una noticia que acabamos de leer Dos modos, la leo Aparentemente, vamos a confirmarlo Murió el hermano mayor del comandante Fidel El comandante Raúl Ramón Castro Ramón Castro Ruz De ser cierto Al pueblo cubano Al comandante Fidel y a Raúl Un abrazo desde acá Desde todo el pueblo venezolano Un abrazo de condolencia Murió, según tengo entendido Por la noticia que tengo acá Murió a la edad de 91 años Hermano mayor De Fidel Y Raúl muere en Cuba A los 91 años Bien, eso en primer término Segundo, estamos tratando de comunicarnos con Avísenme si tienen la llamada Con el general Mota Domínguez Que es ministro del Ministerio de Energía Eléctrica Hubo un evento Hasta ahora Estuve conversando Un momento con Con el general Mota Domínguez Y Según las investigaciones Se ocasionó Una explosión En Katia En uno de los En una subestación La de Katia Eso va acompañado Por supuesto Porque todo el fin de semana Desde el sábado pasado Todo el fin de semana Ha habido una ola de rumores La rumorología Rumorología que llega Incluso al ridículo De un supuesto golpe de Estado Este Tengo por acá Según Ya les voy a enseñar algo Para que vean esto Esto es una estupidez Pero De marca mayor Pero es bueno Que nosotros la Que nosotros Hagamos Hagamos la observación Miren Están En este momento Muy muy desesperados Sobre todo la derecha La derecha no está Encontrando vía Yo lo decía En el pasado programa No está encontrando Vías Vías rápidas Vías rápidas Para poder Derrocar al gobierno Bolivariano Todo indica Que ellos quieren Activar Un referéndum Revocatorio A su vez El referéndum Revocatorio No le da los tiempos Obviamente Porque a medida Que pasa el tiempo Eso lo vengo diciendo Se les va a seguir Descubriendo la mentira Hablan de una cesación O dejación Abandono de cargo Imagínense Al presidente Nicolás Maduro Lo que si es cierto Es que Todo este fin de semana Otra vez Se activaron La La parte más oscura De la oposición Venezolana De la oligarquía Venezolana Se activaron Muy muy duro ¿Por qué? Por esto Porque ya está Comenzando A funcionar Los 14 motores Para el desarrollo Económico Estos 14 motores Que tienen que ver Con el farmacéutico La industria Exportaciones Economía Comunal y social Hidrocarburos Un viaje Que hizo Bologio A Arabia Saudita Vino con buenos resultados Petroquímico Minería Turismo Construcción El forestal La industria Militar Telecomunicaciones Informática Banco y Financia Finanzas Perdón Y Agroalimentario Son los 14 motores Estos 14 motores Que Nadie Nadie Que tenga Decía el comandante Chávez El que tenga ojos Que vea El que tenga oídos Que oiga Nadie puede decir Que el estado No ha estado Activado En su totalidad Reuniéndose Más de 500 Empresas Se reunieron Con Hicieron Talleres Con el estado Reuniones Para tratar de reactivar De inmediato Todo lo que es Sector alimento Sobre todo el sector agroalimentario El farmacéutico Obviamente A la oposición Que se le están cayendo Las Las Tesis Se le está cayendo Todo lo que Su La campaña Con la que llegaron Y tomaron el poder Obviamente La tomaron Circunstancialmente En la En la Asamblea Nacional Este Tenemos la llamada Buenas noches ¿Cómo estás Mota? ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? Dame Dame Información Detallada De acuerdo a lo que Estuvimos hablando Ahorita Por teléfono Porque es bien Interesante Que nosotros Ahorita Establezcamos Cómo están Los mecanismos Sobre todo Este fin de semana Que hubo mucho rumor Y se Se sacó al voleo Hasta metieron A A General González López Que supuestamente Era el cabecilla De un golpe de estado Y Fue En especial Un Muy pero muy Muy activo Un Un twitter De Lucio Quincy ¿No? Y ahora Se nos aparece En este Este apagón En Catia ¿Tienes información Precisa Más o menos Todo lo que se ha venido Investigando Mota? Si claro Por supuesto De hecho Estoy yo Personalmente A A la cabeza De todos los operadores Reponiendo El servicio Toda vez que ya Estando aquí Este Definitivamente Esto fue un acto De sabotaje Ahorita Más tarde Vamos a presentar Las imágenes Donde se ve claramente Uno de los tiros Que pega En uno de los transformadores Y por supuesto Una explosión Incendio Tenemos el testigo Y hay un detenido El vigilante Que estaba Y otras personas Que se encontraba Dentro de la estación Sin tener Una justificación Ahora bien Es bastante extraño Este Mario Que hoy Cuando nosotros Estamos presentando Exitosamente Nuestra memoria y cuenta Cuando se va a entregar La memoria y cuenta Permite la energía Empezaron a gritar Apagón 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 Y hoy precisamente Hay un apagón Y todo el suroeste Eso fue en la asamblea Eso fue en la asamblea En coro gritar apagón Y ahorita está el apagón Pero Igualmente Ayer En la parte Del este de Casta También hubo uno Pero también Hay unos indicios Que lleva El grupo antiterrorismo Donde hay El aso De un artefacto Explosivo Que va más allá De la información inicial Porque se está averiguando Entonces Estamos atando los cabos Y definitivamente Comentaron de nuevo Las acciones de sabotaje Que están amarradas A todas estas acciones Que tú vienes informando Pero ya el público Cuando venga a la cámara Va a observar Con su propio Que va más allá Ellos siempre Están Dicen de un invento Y me llama mucho También la atención Lo que tú acabas de decir Mario Cuando hablas De un tal Lucio Quincy Precisamente Ese ciudadano Sacó un twitter Ante las elecciones Donde decía Tiene un gran apagón Para Caracas Y fue cuando nosotros Descubrimos La maniobra Que estaban haciendo En la subestación Boyacá Pegada allá De la Ávila Que hubiera dejado También gran parte De Caracas Fíjate tú Mota Están En su twitter De hoy Estaban reportando Este Supuesto Movilización Popular De rebelión Popular En Catia Y en Propatria ¿No? Y hablan Incluso De una rebelión Hacia el sector De macro La urbina Cosa que desmentimos Públicamente Es mentira Es mentira Ya nos llegó la información Pero ve para que veas Que es No es solamente El hecho De que ya hay Un plan preparado Porque hay Hay desesperación Mota La derecha Está en este país Primero atacando Cosas que son Elementales del pueblo Es una cuestión De conciencia De conciencia Nuestro pueblo Tiene que entenderlo así Este Tengo entendido Que también están Sacando unas imágenes Están haciendo unas imágenes Allá para Para enviarla Es correcto Que ya llegó BTV Para que el pueblo Venezolano vea Que esto no es Cuestión de fantasía Mentira Que está el sabotaje En pleno Y empezaron de nuevo Fíjate que Precisamente Mario Cuando se llama A la plenaria La discusión Del sistema eléctrico La semana pasada Ese mismo día A la hora que empezó La discusión Se fue la luz En los Andes Tomando parte de Tachira Barquisimeto Lara Precisamente en ese momento Cosa que no había sucedido Después de las elecciones Igual que los falletes Ahí habíamos tenido Ocho fallecidos Antes De las elecciones Después de las elecciones Hasta el momento No ha habido otro Entonces estábamos Otra vez comenzando Por eso lo que tú dices Desespero Aquí estamos viendo Este Claramente La acción Negativa Delictiva Atacando Al pueblo Y quedándome De estar en el pueblo Venezolano Una cosa Mota Hay posibilidades Y eso es una Sugerencia Que te hago ¿No? Yo no sé Si estás viendo La televisión En este momento No, no, no Porque estoy dentro De la estación Ok De todos modos Cuando repitan el programa Yo te voy a hacer llegar Una Este Un gráfico Hecho por Por la investigadora Y profesora Pascualina Curcio En donde vemos Cómo Justamente En los momentos De elecciones Momentos Específicos Por ejemplo En este caso Hay un índice Mensual De escasez Desde marzo 2003 A noviembre 2013 ¿Tú crees Que es posible Que podamos sacar Un histórico De los apagones Y en qué fecha Se ocasionaron Y qué motivó Esos apagones? Si, si, si Definitivamente De hecho Uno que Se trajo Mucho a colación Fue el apagón Que hubo En las elecciones Noventas Que pasaron En las anteriores Cuando estaba El camarada Jesse Chacón Faltando días Para las elecciones Vino un gran apagón Y ahora Relacionado con esta situación Que están hablando De la salida A aperturar la salida Vuelve a empezar La misma situación Pero aquí tenemos Las pruebas Aquí el pueblo venezolano Va a ver Ahí se ve claramente El tiro Se ven Los pedazos De las esquilas Material derretido Fue una acción Delictiva De sabotaje Ahora bien Ellos saben ¿Verdad? Que estas acciones Además de malestar En el pueblo Se van a unir A aquella situación Meteorológica Que nosotros Estamos teniendo Del niño Que también está afectando Y quieren tapar El uso Que ellos están haciendo De esta situación Lo quieren tapar Con estas acciones De sabotaje En vez de plegarse Unirse al pueblo Para combatir Estas situaciones Naturales Que nos vienen Ellos quieren acelerar Creando este malestar Y yo le hago un llamado Al pueblo Alerta Pueblo Poder Popular Alerta Porque comenzaron De nuevo El plan de sabotaje En las situaciones Eléctricas Muchas gracias Mota Estoy esperando Las imágenes Para pasarla Por acá Por el programa Correcto Mario Gracias Un abrazo Mota Un abrazo Al pueblo Venezolano Gracias Fíjense Vea Este es Lucio Quincy Que ha estado Muy activo Sobre todo Este fin de semana Por si no lo saben Este señor Es apellido Medina Rabel Es primo De Alberto Federico Rabel Y voy a hacer Una reflexión Ahorita Pero ustedes Pueden ver aquí Como dice Sin luz Alta gracia Miraflores El paraíso Catia Los magallanes 23 de enero Y lo disfrutan Disfrutan Que no haya luz Este dice Más adelante Por acá Ya van a ver Queda claro Dice un tal Terapia integrativa Dice a Lucio Quincy Queda claro Que tendremos Un megapeo social En cuestión de horas Lo siento Por los ingenuos Gracias por informar Esto ha sido Desde el sábado Les voy a explicar algo Desde el sábado Yo lo que hago es reírme Porque se están repitiendo Los eventos Por eso yo le decía Al general Monta Domínguez Que hiciéramos esto Esto Es muy importante Que nosotros Lo mostremos Al país Cuando se han efectuado Los apagones En que fechas Y si coinciden Con eventos políticos Eventos políticos Importantes Elecciones Por ejemplo El caso de la salida Ustedes ven Y yo se los digo Con conocimiento Porque he estado viendo Toda la Toda el La investigación Que se está llevando A cabo Que desde el 2012 En adelante Desde el momento En que el presidente Nicolás Maduro Llega al poder Algunos niegan Que hay guerra económica De nuestro lado Y se ha visto Un incremento Pero desmesurado En todos los ataques Miren Yo recuerdo Que una de las cosas Que más me llamó La atención Fue un Aún clic Que hizo Larisa En donde hablaba De no sé Cuántos miles De ataques Que había sufrido Por Twitter El presidente Nicolás Maduro En apenas Bueno Mayor Que lo que recibió El presidente Este comandante Chávez En todos En trece años En trece años Fue mayor En tres años El presidente Nicolás Maduro Vean ustedes esto Ahora Desde el día sábado Ellos andan Moviéndose Bocaranda Lucio Quincy Toda esta Playa de Esta playa De tuitero Que hicieron Lo mismo Cuando el presidente Estaba enfermo Está a punto De morirse Está ya Que pasa el páramo Que se murió El treinta y uno De diciembre A tal hora Ustedes recuerdan Ese ataque Bueno Vean esto Noticia Urgente Y quiero reflejar Esto Porque Fue El máximo De la ridiculez Y después Le vamos a explicar Por qué Noticia Urgente Se filtra Mensaje De general Del ejército Venezolano Vean esto Esto fue el fin De semana Señores Se les informa No es un juego Ni un chiste Ustedes no recuerdan eso Es más o menos Lo mismo Siempre colocan Lo mismo Dice Ni algo Para sabotear A las personas Soy el general Federico Daniel Barbosa Ciri Cédula de identidad General General Está por encima De los cuarenta y nueve Cuarenta y ocho años Más o menos Por allí Cédula de identidad Diecisiete millones Nueve Se y cuatro Trece y ocho Me responsabilizo De las palabras Que voy a decir En estos momentos Recomiendo a todos Los ciudadanos De la república Bolivariana de Venezuela Compren todo lo que puedan Vean bien Caos Para montarle Caos a la gente La gente salga Para que las colas Crezcan por supuesto Para que haya Conmoción Y dice No vayan a trabajar El día lunes Y mucho menos Manden a sus hijos A clase El día lunes Veintidós Ya que en nombre Del pueblo venezolano En nombre de la FAM Vean ustedes lo que viene Conjunto De José Gregorio Vialmamora Táchira Alexis Ramírez Mérida Henry Rangel Silva Trujillo Francisco Rangel Gómez Bolívar Y Carlos Mata Figueroa Nueva Esparta Y encabezado por Nicolás Maduro Moro Y a todo su gabinete presidencial Por todos los actos de venezolanos Y de no aceptar la renuncia Volveremos Según estos militares A repetir un 4 de febrero Un 27 de noviembre O un 11 de abril Sin temor alguno Por todo el pueblo venezolano Mensaje enviado A las 18.07 El día 19 de febrero Me responsabilizo en su totalidad De esta notificación A nuestro pueblo venezolano Corran la voz Sin miedo alguno Soy general mayor Ahora es general mayor De la república Ni siquiera pone la república Bolivariana de Venezuela Pero también soy venezolano Y resulta que nosotros Tomamos rápidamente Porque estos creen Que uno es estúpido Y que uno escogió a lazo Y tomamos rápidamente Le buscamos Por la cédula A la persona Yo sé que esta persona No es Realmente tomaron el nombre Y tomaron la cédula ¿No? Pero no es Y Se buscó aquí Barbosa Siri Federico Daniel Ni siquiera está jubilado Cédula de identidad 17 964 138 Lo buscamos en el CNG Y es un muchacho Tomaron su nombre Su cédula Y estos cobardes Pues son cobardes Se identificaron Hicieron este comunicado Supuesto de un general Miren Lo que acaba de pasar Por ejemplo Con la subestación ahí Explicado por el General Mota Domínguez Lo que acaba de pasar No es un atentado Contra la oligarquía La oligarquía está tranquilita Está en su casa Está comiendo Está muy atenta Viendo a ver Cómo así provoca al pueblo Por eso yo le digo Que esto es una cuestión De conciencia De conciencia de nuestro pueblo ¿Qué es lo que nos Nosotros nos estamos Encontrando Con un ataque De un sector Al que no le importa Para nada El pueblo Mañana saldrán Dirán que hay Que los equipos Dentro Los equipos Y las subestaciones Todas están caducas Los equipos De electricidad En el país Están Hasta Hasta Guri Eso está en mal estado Mañana van a salir A decir de todo Pero ¿Saben qué? Ustedes saben Que es lo peor Lo peor es que esta gente No tiene paz Con la miseria Y no le importa Dejar sin luz A todo un sector No le importa Dejar sin alimento A la gente No le importa Dejar sin medicina Al pueblo Con tal de tumbar A la revolución Se fijan que es un tema De conciencia Están repitiendo Los mismos esquemas Del golpe de estado Guevara Dijo recientemente Que era hora De volver a calentar La calle ¿Qué es eso? La salida nuevamente La salida Y por lo que está preso El monstruo este Que está en En Ramo Verde Provocó 43 muertos Y más de 900 heridos De verdad El pueblo venezolano No va a permitir Que esto vuelva a ocurrir De verdad Verdad que es una cuestión De conciencia Yo no entiendo Cómo incluso Gente que tenga Alguna simpatía Por esta gente Por estos Por estos golpistas Por estos criminales Que llegaron A la asamblea nacional Para tirar un golpe de estado Escúchenlo bien Y yo no entiendo De verdad Es un Es un clamor Es una especie De dolor Interno Yo no entiendo Cómo Pueda existir Gente Que crea De verdad Que estos señores Pueden hacer algo bueno Y positivo Para el país Le dieron Seis meses Al presidente Nicolás Maduro Para derrocarlo Seis meses Va enero Está terminando Febrero Les queda cuatro meses Yo el otro día Lo dije Se les va a agotar El tiempo Se les van a descubrir Todas las mentiras No van a derrocar Al presidente Nicolás Maduro Y la desesperación Va a conducir A actos terroristas Pero si yo le hago Un llamado Al camarada González López Tanto el SEBIN El DIN Fuerzas policiales Pueblo Porque el pueblo En conciencia Puede estar alerta Brigada Del pueblo Alerta En una esquina Viendo Viendo Que es lo que están haciendo Quienes pueden intervenir Para tratar de Por ejemplo Hacer lo que hicieron ahorita Con esa subestación Poner un aparato Explosivo Sin importarle Niños Madres Abuelos Que están dentro de su casa En este momento Y quedan sin luz Sin importarles Quitarles la medicina La oligarquía A la oligarquía No le falta medicina A Lilian Tintori A Henry Ramos Ayub Y a toda la caterva De vagabundos Que están en este momento Planificando un golpe De estado Un golpe de estado A ellos no les importa Para nada Dejarlos sin medicina Dejarlos sin alimento Ustedes vieron La campaña Que tiró Mendoza Con lo de la garra Fue terrible Una autoquiebra Del señor Lorenzo Mendoza Terrible Y por cierto Para que seamos claros Y él tiró El señor Mendoza Se tiró Una campaña Feroja Ahorita Este fin de semana Jueves Viernes Sábado Domingo Se tiraron Una campaña Durísima Por Twitter Pero dura Porque ellos creen Que van a provocar Las condiciones El 27 y 28 de febrero Cuando se incrementó El precio De la gasolina Estaban seguros Y siguen sin conocer Al pueblo Seguro De que se iba a originar Un Caracazo O un guatirazo O un valenciazo Estaban seguros Pero esta es La triste verdad A estos señores No les interesa No les importa Dejar al pueblo Sin comida Sin medicina Sin luz Sin nada Ellos prefieren A este país Destruido Antes que nosotros Podamos Hacer la revolución Eso Es así Y lo más triste El señor De Polar El señor Lorenzo Mendoza Vean ustedes esto Alimentos Polar De Venezuela Yo tengo que hacer Recordar esto Tengo que recordarlo Porque Ya basta pues Basta de toda esa basura De estos señores A los que no le falta comida Ni le falta medicina Pero que no les importa Si al pueblo Recibe o no recibe Comida Recibe o no recibe Medicina Recibe o no recibe Educación A ellos no les importa Eso Vean esto Alimentos Polar Desde 2004 Hasta el 2012 Alimentos Polar Recibió Recibió La Bicoca De 263 millones 809 mil 627 dólares Desde el 2004 Hasta el 2012 Un promedio mensual De 2 millones 442 mil 442 mil 682 dólares Y es el que sacó Esa campaña Llamada La Garra Vean esto En el año 2014 Fíjense Esto fue De 2004 A 2012 En el año 2014 Porque el gobierno Revolucionario Tiene que utilizar A los empresarios Para poder Traer comida Una de las cosas De la activación De estos 14 motores Precisamente No tener Que seguir Dependiendo De estos Sinvergüenza Que lo que hacen Es Reciben los dólares Pero terminan Es conspirando Contra la revolución Vean ustedes esto Esto fue lo que recibió En 2004 A 2012 263 millones De dólares Casi 264 millones De dólares Y en el año 2014 En un solo año Recibió 74 millones 833 mil 125 dólares Un promedio Mensual En 2014 Fíjense Ustedes Vean el promedio Aquí de 2004 A 2012 De 2 millones Y medio En el promedio Mensual En 2014 Fue de 9 millones 354 mil 141 dólares La variación Entre 2014 Y 2004 Al 2012 Fue de 283% Más Recibió en dólares ¿Están entendiendo ahora? Ellos no tienen paz Con la miseria Mira Y lo peor de todo Utilizan a personas Que son los que Se montan a sabotear eso Y han muerto Tratando de sabotear Se han electrocutado Y no les importa Y no dicen nada Yo escuchaba el otro día A Lilian Tintori Diciendo que Leopoldo Se había responsabilizado Por sus actos Es mentira Alguien Alguno De la oposición Nefasta Esta fascista Y golpista Ha salido A decir Mira vale Pobrecito Fulanito Vale Nosotros lo mandamos allí A que sabotearan El servicio eléctrico Y el hombre murió Electrocutado ¿No? Esa es la grandísima Diferencia Miren Yo hoy lo pensaba Y ellos jamás Se han responsabilizado Por los actos Y los actos De ellos Han sido criminales Quitarle la comida Al pueblo Quitarle la medicina Al pueblo Es un acto criminal No se han responsabilizado Por 43 muertos Nada más Con lo de la salida No se responsabilizaron Fíjense bien Por los muertos Que ocasionó Enrique Capriles Radón Que con su llamado A la rechera No se han responsabilizado Por todos Y cada uno De los muertos Que han ocasionado Desde que comenzó El comandante Chávez Hasta ahora mismo Que está el presidente Nicolás Maduro Nunca se han responsabilizado Por eso me da Por eso me da Tristeza Ver a Lilian Tintori Haciendo el papel De 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 persona Muy Muy dolida Por los derechos humanos Y como cuida Ella los derechos humanos Y diciendo que su esposo Y diciendo que su esposo Se responsabilizó Por los hechos Y sus consecuencias Yo le hago un llamado Al pueblo venezolano Un llamado de conciencia Vamos a estar alerta Con solo alerta Entendamos Que es lo que está pasando Se repiten Los mismos eventos Criminales Por eso le pedía yo Al 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 general Mota Dominguez Yo le pedía Que se hiciera Una especie De estudio De los eventos De sabotaje Y en Que fechas Para que veamos Como eso está Previamente Planificado Y el pueblo Tiene que estar Claro Que la oligarquía No le importa Para nada A la oligarquía A esto Se cuide La asamblea nacional A todo esto Que son Representantes De la oligarquía Más rancia De la oligarquía Más criminal Y parasitaria Que ha tenido Este continente Escuchenlo bien Y esos señores Todos Lo único Que representan Son intereses De la banca Intereses Empresariales Y todos Vinculados A actos terroristas Vinculados A Miami Vinculados A la CIA Vinculados Al imperialismo Norteamericano Y esto No es cliché Estos señores Les quitan La comida Al pueblo Para ¿Para qué? Para despertar Anima Adversión Rabia Tristeza Eso Que nos está Pasando En las colas Pues Por eso Nosotros Tenemos que Vivir Así como Yo diría Hasta como Un disco Rayado A cada rato Diciéndole A la gente Que es lo que Está pasando Esto no solo Es alimentos Polar Alfonso Rivas Un connotado Golpista Alimentos Haynes Bimbo De Venezuela Cargill De Venezuela Coca-Cola Fensa Johnson 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 Medical La Lucha Molinos Nacionales Nestlé Cadipro Nestlé Venezuela Pexicola Panamericana Plum Rose Latinoamericana Procter and Gamble Nosotros Estamos viendo Y es asqueroso Ver Como ellos Han venido Jugando Con la comida Del pueblo Vale Y lo peor De todo Y que lo entiendan Camaradas Yo sé por qué Lo dije Ajá Espérate un momentico No lo tengo Pásamelo Pásamelo Al correo Y lo pongo Lo pongo Tengo otro Si tengo aquí El De otro Pásamelo Hay que tener Conciencia De lo que está pasando Conciencia Larisa Sacó En el clip Lo que pasó Lo que viene pasando Y como esto Sinvergüenza Como un Oscar Aria O como un Lex Valesa Que visitó el país Mira Para nadie es un secreto Que Lex Valesa Fue el fraude mayor Que tuvo Polonia Había que tumbar Cuando llega Juan Pablo Segundo A la Al Juan Pablo Primero Segundo Cuando llega A Varsovia Lleva un plan Este no es El Papa Francisco El Papa Juan Pablo Segundo Llevaba un plan Y ese plan Se cumplió Paso a paso Tumbar a la Unión Soviética Tumbar a todos Los estados Que tenían Este Con todos sus errores Que tenían Ideología De izquierda Lex Valesa Como dice Larisa En el clip Lex Valesa Representó La primera Vez que utilizaron La revolución De colores Y ese Ese trabajo Que se hizo Para tumbar A todos Los estados Socialistas No lo pudieron Hacer con Cuba Cuba Entró En una de sus Yo siempre Yo una vez le dije Al comandante Fidel Comandante Fidel Que me dijo Que no era así Pero yo creo Que la mayor Lucha real De soporte Y resistencia De un pueblo De resistencia De un pueblo Fue el periodo Especial en Cuba Después de la caída Del muro de Berlín Después de la caída De la Unión Soviética Ese pueblo Estaba Preparado Para soportar Estoicamente Revolucionariamente Atender Y soportar Cualquier tipo De agresión Y la soportó Y la pasó Y ahí está Cuba Ahí está Cuba Nosotros tenemos Que estar claros Que esto es una lucha De conciencia Ideológica Miren Yo vi por ahí Unas declaraciones Y en esas declaraciones Se hablan Que bueno Que en este país Nosotros somos Dos bandos pues Y que nos tenemos Que encontrar No papá Primero Para encontrarse Tiene que haber Aceptación De los hechos criminales Estos señores Nos han matado Gente Nos han matado Miserablemente Nos han matado A venezolanos Yo no estoy hablando Ni siquiera lo he metido En cuenta Los ciento y pico De campesinos Que murieron Por obra De los De los terratenientes Con la ley de tierra Entonces ¿Cómo yo me voy a encontrar Con un asesino Si no hay justicia? ¿Cómo puede haber Paz Sin justicia? Entonces resulta Que yo tengo Que sentarme A conversar Con una persona Que ha provocado Cuarenta y tres muertos Pues por ejemplo Con el caso De Leopoldo López Tengo que soltarlo Según Oscar Aria Para demostrarle Al mundo Vean ustedes Para demostrarle Al mundo Ajá Gracias No, no, no Mándalo al otro Este Gordo Venga acá Ya voy Ya te digo A donde lo vas a mandar Este no No, es que me están pasando Un video Que lo quiero mostrar Ya voy A este Por favor Ahí se lo estoy mandando Vamos a ver si le llega Eso ¿Qué dijo Oscar Aria? Que si Leopoldo López No está libre Imagínense Un señor Que le ha baboseado Las botas A George Bush Hijo Un drogadicto Borracho Como decía El comandante Chávez Al que le dieron Un premio Nobel de la paz Compradito Igual como se lo dieron Obama Y siguió matando gente Y le dieron Un premio Nobel de la paz Y este señor Oscar Aria Viene aquí A Venezuela Y dice que La única forma De que nosotros Demostremos Que la única forma De que nosotros Demostremos Que somos una democracia Es soltando un criminal Pastrana Quiroga Todos Expresidentes Todos Desprestigiados Todos Todos pusieron a pasar Hambre a sus pueblos Ay nosotros Tenemos que atender La democracia Como ellos Nos la quieren enseñar A nosotros Porque no dicen nada Ahorita Oscar Aria La Isbaleza Pastrana Quiroga Este Rajoy De estos De estos Sabotajes A la electricidad Hay gente nuestra Que niega todavía En este momento Que hay una guerra económica Y es una cosa Torpe Y sobre todo Después de ver El trabajo hecho Por Pascualina Curcio Una persona Mesurada Una excelente Profesora Que demuestra Paso a paso Como hay una guerra Económica En este país Y hay gente Que todavía dice Que eso es un Discurso Caduco Lo de la guerra Económica ¿Quién tiene Por favor La cadena De distribución Y si nosotros Llegáramos a tomar Con el ejército Esas cadenas De distribución Nosotros seríamos En el mundo Entero Una dictadura Fíjate bien Nosotros pudiéramos Con el ejército Tomar Con nuestra fuerza Armada revolucionaria Bolivariana Tomar Esas cadenas De distribución Y chequear Vía satélite Tenemos dos satélites Con que chequear Cada uno De los envíos De alimentos Que hacen las empresas Privadas Alimentos Que han estado Conspirando Y si nosotros Pudiéramos Pudiéramos Tomar Esas cadenas De distribución De inmediato Se montaría A nivel mundial Vean bien Para llevarle comida Al pueblo Y se montaría Una propaganda Internacional Una campaña Mediática Internacional Diciendo que nosotros Somos dictadura Han hecho De todo De todo Han hecho Nos han faltado El respeto Nos han desconocido Totalmente Tienen Todo este tiempo Tienen Sin reconocer A la revolución Bolivariana Atacándonos Por todos lados Al presidente Nicolás Maduro Lo han tumbado Como 10 mil veces Según ellos Y yo se los dije El otro día Se los vuelvo a repetir Lo voy a decir De la manera En que lo dije Y tengan en cuenta Que inteligencia Está trabajando González López La gente del DIN La gente está trabajando Y estamos claritos De que es lo que De que es lo que Está pasando Pero lo voy a decir Como lo dije El otro día ¿Quieren tirarse Un referendo revocatorio? Échenle bola ¿Quieren tirarse Eso que le llaman Ustedes Dejación O abandono De cargo? Échenle bola Ustedes nunca En su vida Han estado Tan prístinos Y tan claritos Chicos Ustedes están más claros Como decía El comandante Fidel Que las aguas De varadero Están claritos Para donde quieren ir Son incapaces De sentarse Y realmente Pensar en el pueblo Ustedes prometieron Que iban a acabar Con las colas Lo cumplieron Le dijeron A sus empresarios A todos los que le dijeron Ustedes Diputados Los que le pagaron Las campañas Le dijeron Epa, mira Si, ahora Entrégale la comida Se acabaron las colas Porque ganamos No Porque el plan No es la asamblea Y eso hay que decírselo Al país El plan No es la asamblea El plan Es tumbar A la revolución Bolivariana Y con todo El odio Del mundo Desatar La más cruel Represión Contra este pueblo Hay que decirlo Vender Como está haciendo Macri Lo más rápido posible Todas las empresas Las empresas públicas Entregar al país Y ustedes No tienen otro objetivo Olvídense Ustedes no van a sentarse allí A legislar Como debe ser Ustedes se van a sentar ahí A conspirar Este sabotaje ahora como Y lo peor de todo Mañana salen diciendo No Eso es mentira De Mota Domínguez Eso es mentira Estos ven una Ven una conspiración En todos lados Los muertos Que quedaron guindando Para En las pasadas En los pasados Sabotajes De electricidad Los muertos Que quedaron guindando Ahí electrocutados Que eran una Una ilusión Un espejismo Yo le repito Pueblo Mire Conciencia revolucionaria Conciencia revolucionaria Y se los digo No hay posibilidad Y eso lo dio El comandante Chávez Más de una vez No hay posibilidad De negociar Con los golpistas Con el fascismo No se negocia Con el fascismo No me sentaré Jamás A negociar Ni creo Que este pueblo Lo acepte Ni siquiera Con lo que llaman Ustedes La pretendida Reconciliación Porque para una Pretendida Reconciliación Y amnistía O amnesia Se necesita Primero Reconocer Lo que ustedes Hicieron Como asesinaron Y pagar Por ello Después veremos Si nos sentamos A reconciliar Ustedes repito Llegaron A la asamblea Nacional Golpista Llegaron Con un objetivo El objetivo Es tumbar La revolución Les voy a decir Otra cosa Les está Pasando El tiempo Se les está Pasando El tiempo Y a medida Que pasa El tiempo Señor Ramos Ayub Y toda la Caterva La jauría Que está esperando Tumbar el país A medida Que pasa El tiempo Se les va A descubrir La mentira Pues la mentira Tiene patas cortas Ah Otra cosa Y con esto Voy al clip De Larisa Que quiero Que se vea Completo Lo dije Hace poco Esta no es Una revolución Para pacatos Ni para cagados Ni para miedosos Y al que Al que le chispee O al que Ají come O al que le pique Que ají coma Esto no es Una revolución Para pendejo Nosotros tenemos No un enemigo Pequeño Ahí con la oligarquía Y con la gente Metida dentro De la asamblea Nacional Esos Esos son Sus Sus títeres No Nosotros tenemos Y lo ha dicho Chávez Lo dijo Chávez En más de una oportunidad Tenemos al peor enemigo Que es el imperialismo Norteamericano Si no vean lo que pasó En Bolivia Vean lo que pasó En Bolivia Vean lo que pasó En Argentina Mira Esta no es una revolución Para pendejo Para pacato Vamos a ver a Larisa Rueda El doctor Dolópez Se ha puesto a pensar ¿Cómo se sienten mis hijos? ¿Cómo se sienten Manuel y Mario? ¿Cómo se sienten Los hijos De los nietos Del señor Ruiz? Los de tanta gente Que murieron ¿Cómo se sienten Los padres De mi esposo Cuando son dos ancianos Dos personas Ya avanzadas Donde ya no van A tener felicidad? O sea Ahí está Una verdadera víctima La ley de amnistía O ley amnesia No solo viene A darnos Una lista De confesiones De los crímenes Ya cometidos Por la derecha Sino que también Nos habla De los que quieren Cometer La ley Es un cheque Posfechado Hasta el momento De su posible Aprobación En la asamblea nacional Lo que no implica Ni su promulgación Ni su vigencia Porque faltaría Por un lado La aprobación Del presidente O en última instancia El pronunciamiento Del tribunal supremo De los medios De los medios occidentales De comunicación El polaco Obtuvo una notoriedad Aparentemente gratuita Por solicitar ciertas reformas En el sistema socialista De Polonia Relata Chevige González Nunca otro movimiento Sindical En la historia Contemporánea Tuvo una cobertura Tan dedicada Y halagada Como la tuvo Solidaridad Con el tiempo Se demostró Que las intenciones De Cualesa Y su combo No era mejorar El sistema socialista Sino destruirlo Contaron en todo momento Con el apoyo estadounidense Y con la intromisión Del Vaticano En los asuntos internos De Polonia Gualesa Fue uno de los primeros Experimentos De las llamadas Revoluciones de colores Promovidas Como movimientos No violentos Destinados a enfrentar A regímenes Opresores Gualesa Fue financiado Por la NET Los mismos Que desde hace Diecisiete años Entregan Jugosas sumas De dinero A organizaciones Venezuelanas Que buscan Abiertamente El derrocamiento Del gobierno Bolivariano De Venezuela Es un crimen Confeso Gracias a la ley De amnistía Además En Polonia Desde mil novecientos ochenta y cuatro La NET Entregó Grandes sumas De dinero Para la creación De sindicatos La difusión De mensajes Y adivinen A quien También financiaron A los grupos De derechos humanos Que defendieran Los intereses De Washington Para la campaña Presidencial De Gualesa En mil novecientos Ochenta y nueve La NET Dio dos mil Quinientos millones De dólares Al movimiento Solidaridad Liderado Por Gualesa Ese año Llegó por cierto Al gobierno Y se alineó A los intereses Foraños Y cuando quiso Repetir su suerte En el año dos mil Alcanzó Apenas El uno por ciento De los votos Se trata De otro Ex presidente Fracasado Rechazado En su propia Tierra Que quiere sacar Una tajadita De dólares Atacando a la revolución Bolivariana Gualesa Decía un personaje Por ahí La fe mueve montañas Pero hay que pagar El veintiocho de junio Del año dos mil Nueve Un grupo de militares Secuestraba al presidente De Honduras En pijamas Lo subieron En un avión Lo ruletearon Por una base militar Yankee En Centroamérica Y finalmente Lo abandonaron ¿En dónde? En Costa Rica Gobernaba aquel país Nada más Y nada menos Que un agente Complaciente Oscar Arias Un par de semanas Más tarde El gobierno De facto Hondureño Era rechazado Por el grueso De la comunidad Internacional Y enfrentaba Una valiente Y muy pacífica Resistencia popular En las calles Sin embargo El gobierno Legítimo De Zelaya No lograba Recuperar el poder Estados Unidos Impuso Oscar Arias Como mediador El 22 de junio Arias entregó Una propuesta Para resolver La crisis En Honduras En la que se obligaba A Zelaya A renunciar A la idea De llamar A una consulta No vinculante Sobre la posibilidad De una convocatoria Constituyente Y otorgar Amnistía A todos los delitos Cometidos Durante el golpe De estado Años después En su autobiografía Decisiones difíciles Hillary Clinton Admitió Que ella utilizó El poder De su oficina Como secretaria De los Estados Unidos De Norteamérica Perdón Secretaria de Estado De los Estados Unidos Valga la redundancia Para asegurarse De que Zelaya No volviera No volviera a la presidencia La verdad Zelaya se había ganado El odio visceral De los yanquis Con acciones concretas Por ejemplo Apenas él llegó A la presidencia Los gringos Le pasaron la lista De los miembros De su gabinete La cual rechazó Luego le solicitaron Que recibiera En calidad de asilado Al terrorista Luis Posada Carriles Y también rechazó eso Otro factor Fue la cercanía Con Chávez Y con la revolución Bolivariana Pero la más determinante Fue impulsar Una constituyente Para restaurar La soberanía Hondureña Así que Estados Unidos Optó por el golpe De Estado Oscar Arias Fue la fachada Diplomática De ese golpe Y Zelaya Jamás volvió Al poder En Venezuela Oscar Arias No ha sido tan diplomático Sino que por el contrario Ha reincidido En la injerencia En el parlamento Venezolano Como invitado Exigió un cambio En el mando gubernamental Comillas Anticipado Y chantajeó A la justicia Y al pueblo Diciendo que De la libertad De Leopoldo López Depende Que Venezuela Pueda volver A ser considerada Como un país democrático Es decir Liberen al desgraciado Liberen al tipo Que es responsable Del fallecimiento De 43 personas Y la ejecución De un plan terrorista O no serán considerados Un país democrático Es importante Recordar Que Oscar Arias Fue fundador De la ONG Transparencia Internacional Una de las más voraces A la hora de atacar A nuestro país El periodista Yangui Alar Documentó el financiamiento Que recibe esta supuesta ONG Por parte del gobierno De los Estados Unidos A través de la USAID Y de la NET Hubo información completa En el curso De los años Transparencia Internacional Se ha alimentado De cheques Generosamente ofrecidos Por organizaciones Tales como La Fundación Ford La Fundación Soros Así como Distintas multinacionales British Petroleum Exxon Y Shell Entre otras No precisamente Reconocidas Por su trabajo Filantrópico Ah Entonces El negocio De los derechos humanos Huele a petróleo Arias También vino A representar A los intereses Internacionales Que conspiran Contra Venezuela En una entrevista Con el diario El Nacional Dijo Ustedes van a requerir El financiamiento Porque con la caída De los precios Del petróleo Sus ingresos Disminuyeron abruptamente Pero ese financiamiento No es suficiente Eso tendrá que ir Acompañado de medidas Importantes Que son impopulares Y que son dolorosas Ayer se anunció Un pequeño aumento Del precio de la gasolina Pero no solo La gasolina Ha estado subsidiada Hay otros subsidios Perdón Otros productos Subsidiados Si quieren más ingresos Van a tener que terminar Con buena parte De esos subsidios Es decir Los grandes capitales Harán negocios Mientras el pueblo Se hundiría En la miseria Y en la pérdida De los derechos Adquiridos Gracias a la revolución Bolivariana Entre ellos Por supuesto Las viviendas Otorgadas por la gran misión Vivienda Venezuela El dorado ansiado Por los especuladores Del mercado inmobiliario Otros que esperan Ser amnistiados De sus delitos En el artículo 31 De la ley De amnesia El vacío de poder Con el que tantas veces Justificaron el golpe de estado Que dieron contra Chávez Se le intenta llamar 14 años después Abandono del cargo A los jóvenes universitarios El llamado Es a que se organizen A que se organizen Entre las distintas universidades A que articulen Mecanismos no pacíficos Mecanismos no pacíficos Si sabemos Que no se cumplen Con ninguna de las características De tener un sistema democrático Pues obviamente Nosotros no podemos asumir La actitud propia De un sistema democrático Que sería Pierdo las elecciones Al perder las elecciones Lo reconozco Me preparo Para las próximas elecciones Critico Constructivamente O destructivamente Al que está gobernando Me preparo Para ganar Las próximas elecciones Y ese es el ciclo Eso no es lo que puede estar Planteado en Venezuela ¿Cuándo termina esto Para ustedes? Cuando logremos sacar Aquí nos va a estar gobernando Tiene que salir Nicolás Maduro De Mirafol Tiene que salir Llegó el momento De volver A empezar A calentar la calle Nosotros No solo Es que vamos A revocar un gobierno Obligatoriamente La renuncia De la directiva De PDVSA Y su presidente La renuncia De todo El gabinete ejecutivo Y el vicepresidente También decimos Que tiene que renunciar El contralor El fiscal El defensor del pueblo El Tribunal Supremo de Justicia Tiene que renunciar El presidente De la república Mira Hay incluso Que eso no se ha descartado En el texto De la constitución Hay la posibilidad De que se apruebe Por mayoría simple En la asamblea nacional La figura Del abandono de cargo Por parte del presidente Que el abandono de cargo No quiere decir Que el presidente Se va Y deja físicamente El despacho El abandono de cargo Significa la dejación O el no ejercicio De muchas de las facultades Constitucionales Por inacción De alguna Por inacción Todo eso Pero eso también Tiene un componente Que luego se va a llevar Al TSJ Bueno Y como Si es que eso Es una declaratoria De la asamblea Donde no se exige La intervención Del TSJ Lean la constitución Hay militares Conpirados Y esto se le dice A la fuerza armada Aunque no lo quieran escuchar Hay militares Conspirantes Los venezolanos Tenemos desarrollado El olfato De la conspiración Del golpe Y de la desestabilización Neutralizarlo Ya es un instinto Que el adversario Ha sabido desarrollarnos Durante 17 años Ese golpe Que se está fraguando Ha encontrado En la amnistía Un triple propósito El primer propósito Una convocatoria abierta Delinquir Con el objetivo De derrocar A un poder ejecutivo Democráticamente electo Con el mismo sistema electoral Que los venezolanos Se eligieron Esa asamblea nacional El segundo propósito Enrarecer El clima político Social Venezolano Desatando Una lucha De poderes En el que la asamblea Confronte A todos los demás Dificultando Las posibles soluciones Que puedan ponerse En marcha Por ejemplo Para la activación De los 14 motores Productivos Del país Estrategia propuesta Por el ejecutivo nacional Para salir De la coyuntura económica En todo caso La guerra De la burguesía Contra el pueblo También Sería condonada Con esa ley De amnistía La burguesía Busca estrangular La voluntad del pueblo A ser libre Por la vía De la escasez De la angustia De la desesperación Es imprescindible Para la revolución Garantizar El acceso Del pueblo A los alimentos A los artículos De primera necesidad Y las medicinas En primer lugar Porque esa es La razón misma De nuestro propósito Como proyecto político El bienestar Del pueblo Y en segunda instancia Porque de ello Depende El bienestar De la patria De ello Depende Proteger El legado De Chávez La participación De la burguesía Nacional Ha tomado forma Dentro Del llamado Plan la garra Faceta visible De la polar En esta nueva Conspiración O la revolución Va hacia la independencia De los medios De producción O el péndulo De la conspiración Se balanceará Como una espada De Damocles Sobre nuestra cabeza Una y otra vez El tercer propósito De la ley De amnistía Es derrocar Al gobierno Nacional Sin atender El costo De las víctimas Generada por ello Sin escatimar En las vías Sin ahorrar Sufrimientos Pues todos Están de antemano Prepagados Con la amnesia A todos estos factores Hay que sumar El escenario Internacional Mediáticamente Dominado por nuestro Adversario Que ha sabido Deteriorar La imagen De un gobierno Fundamentalmente Humanista Sobre el cual Mantiene La amenaza Además Los Estados Unidos De Norteamérica Aún Con el vigente Decreto De Barack Obama En paralelo La retórica Belicista De Guyana Se mantiene Y extiende Sus venenos Por las aguas Del mar Caribe Nuestra constitución Es clara El pueblo De Venezuela Fiel a su tradición Republicana A su lucha Por la independencia La paz Y la libertad Desconocerá Cualquier régimen En legislación O autoridad Vísceras Mientras ellos Reinciden En el odio Y la violencia Nosotros Reincidimos En el amor Y la esperanza Hasta un nuevo Clic Fíjense Aquí tengo un video Del Parlamento En el Parlamento Europeo Porque es que ya La actuación De Lilian Tintori Que de paso Yo no sé Donde están Tanto real Para viajar Mixi Capriles Lilian Tintori La mamá De Leopoldo Tienen un real Los montan En un avión Mira Y se los llevan Para el Parlamento Europeo Los tienen Dando una vuelta Por todo el mundo Y en el Parlamento Europeo Le respondieron Le respondieron Duro Duro Vean esto Vamos a verlo aquí Vamos a ver si Colócate ahí Vamos a tratar De ponerlo De poner el micrófono Acá Que no No golpee Espera un momentico ¿Lo tienes ya? Agárralo ahí ¿Lo tienes? Ok Ponlo Ponlo Ponte aquí Es Vamos a ver Golpe Golpe De Estado 2002 Sabotaje petrolero Clima permanente De acoso mediático Y violencia política Abril de 2013 La Rechera 11 muertos Febrero de 2014 Operación La Salida Donde estaba implicado Leopoldo López 43 muertos Febrero de 2005 Operación Jericó Donde estaba Implicado Antonio Ledesma A pesar de celebrar 20 procesos electorales Durante 17 años Se instaló Una campaña Permanente De deslegitimación Contra el sistema Electoral Que estaba auditado Internacionalmente Valió para gobernaciones De la oposición Para las primarias Internas De la MUD E incluso para la victoria De la oposición En las legislativas Del 6 de diciembre De la cual yo fui testigo A pesar de que Expresidentes Medios Y oposición Hablaban de fraude O de golpe Cambió totalmente Cuando se dieron cuenta De la victoria No es una victoria total Señor ministro No hay gobierno saliente Es decir La asamblea nacional No es un poder Supra constitucional Hay contrapesos Hay un ejecutivo Es decir Un presidente Elegido Con la misma legitimidad Que los diputados No contribuyamos Al incendio Cambiemos el rol No apoyemos A los sectores Que buscan Un cambio Desestabilizador Y violento Y ayudemos A rebajar la tensión En el marco De una democracia Con contrapesos Institucionales Que las últimas elecciones Fueron auditadas Internacionalmente Este parlamento No pudo ir Porque no fue invitado Por el gobierno venezolano Y porque el gobierno venezolano No le garantizó La seguridad Pese a todo Yo estuve allí Y vi lo que pasó No había audición No había auditoría internacional Yo estuve Mi pregunta ¿Usted estuvo? Evidentemente estuve De acompañante electoral Según la ley Y la soberanía De Venezuela Que no la pone usted Además hubo expresidentes Entre otros Nuestro expresidente Visité Doce colegios Sesenta mesas Más de treinta y ocho mil Personas En colegios de la oposición Y hubo una normalidad No lo que decían ustedes Que solo utilizan La mentira Para cambiar las realidades Que no les interesan Una pregunta Vean Fíjense Fíjense ustedes Lo que dijo El de la derecha ¿Ustedes no recuerdan Que el mismo Quiroga Y el señor Pastrana Montaron un show No lo recuerdan Pero hubo o no hubo Observación internacional Las elecciones En Venezuela Han sido Las elecciones Más observadas Del mundo En Estados Unidos No se elige Como se elige aquí Directamente Directa De manera directa Se elige Por colegios electorales Una cosa complicadísima Que no es nada democrática Y esa es la democracia Más perfecta del mundo Esa es la democracia Más perfecta del mundo Si vino José Luis Rodríguez Zapatero Recuérdenlo Y el otro dice que no Vino José Luis Y tenemos las pruebas Porque es lo que ellos Dicen allá Es lo que dicen allá Es la campañita Todos los medios De comunicación españoles Están Bajo el poder De la banca Eso no lo pueden Ellos no pueden negarlo O vamos a seguir Negando eso Que son los que Le están pagando Estos viajes De placer A Mixi Capriles A Lilian Tintori A Antonieta López De Mendoza O a Mendoza López De López Y es esa campaña Internacional En contra nuestra España en este momento Fíjense ustedes Tiene un problemón De padre y señor mío El rey tuvo que elegir Por ahí a un Tal Sánchez Para que fuera El presidente de España Nadie quiere agarrar El poder ¿Saben por qué? Porque es una papa caliente Compadre Lo que tienen allí Es un deshuesadero Del pueblo español Por un lado Metiéndoles una TV basura Para ver Para tirarlo Contra el piso Ese pueblo Para entretenerlo Lo que llaman Pan y circo Y por el otro Ninguno se quiere meter Rajoy Ha tenido Ya varios casos De corrupción El PSOE Igual Y nadie quiere agarrar El poder en España Es una papa caliente La Unión Europea Ahorita En este momento Desde Alemania Pasando por todito ello Tiene una crisis Terrible Y es una crisis Que tiene que ver Con el capitalismo Y estos salen Desde allá Salen Quienes obligaron Obligaron Después de un referéndum Del pueblo griego Que no aceptaba La imposición De la Unión Europea Lo obligaron Le dijeron No El pueblo El pueblo El pueblo No sabe nada De esas cosas De economía Y endeudaron Más al pueblo griego ¿De qué estamos hablando? Y estos son Los que nos Nos dictan A nosotros La moral De cómo tiene que ser La democracia Un Felipito González Metido Hasta los Tequeteques En un grupito Del Gal Llamado Del Gal Donde se Mató gente Ese señor Y ese es Amiguito Amiguito De Leopoldo López De Lilian Tintori Y que es lo que nos Están haciendo A nosotros Camarada Es lo que nos Están haciendo A nosotros Camarada Eso hay que decirlo Gracias camarada Eso hay que decirlo De una vez Ya basta Nosotros no podemos Seguir Nosotros no podemos Seguir cayendo En esto De que De estas caras Bonitas Que vienen allí Entonces dicen Que este gobierno No sirve Este gobierno Estado Luchando Contra Miren La mayor Lucha Que ha tenido El presidente Nicolás Maduro Es conservar La paz Evitar Una guerra Civil Y nosotros Tenemos que Estamos Comprometidos Camarada No solamente A que estos Motores Estos 14 Motores Se activen Se activen Y comiencen A dar resultados No Nosotros También estamos Comprometidos A que al pueblo Le tiene que llegar Su comida Que al pueblo Tiene que llegar Su medicina Comprometidos A eso Se nos va La vida En eso Se nos va La vida En eso Si no vamos A terminar Camarada Miren Que es lo que Está buscando La oposición En una guerra Civil Es lo que Buscan Les repito Lo que les dije Al principio Del programa Estos señores No les importa Para nada Quitarle la comida Al pueblo No les importa Para nada Quitarle las medicinas Al pueblo No les importa Para nada Que el pueblo Esté pasando Penuria Mientras ellos Por un lado Otra cosa Nosotros vimos Cómo metieron presos Unos de Bicentenario Pero también Tenemos que agarrar Lo que es bueno Para el pavo Es bueno Para la pava Tenemos que empezar A buscar En central maderense En los galpones Que tienen ahí En En fila de mariche Vamos a ver Qué es lo que Está pasando Con esa comida Y por qué La están guardando Galpones full De los mercados Privados Participando Participando De esa De esa Rebatiña Que le tienen De ese De ese De esa represa Que le montaron A los alimentos Para que el pueblo Le responda Responda en contra De la revolución Bolivariana Llegó la hora En que el pueblo Completo Movilizado Con el estado Con el gobierno Tiene que ponerse Articularse Para que le llegue Comida Le llegue Medicina Al pueblo Hacer lo que se hizo En Chile Porque hay una cosa Una grandísima Diferencia Que tenemos Con Chile Y tengo que decirlo Que nosotros Aquí no tenemos A la fuerza armada Resguardando Por detrás Para ver Cómo nos ataca Nuestra fuerza armada Es revolucionaria Está clarita Un abrazo aquí A Padrino López Un abrazo A todos los generales De toda la fuerza Tenemos que Hoy más que nunca Todos los comandantes De la fuerza Hoy más que nunca Tienen que ser Ejemplo y moral De todas De todas las columnas Y convertir Ejército y pueblo Ejército y pueblo Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y pueblo Convertirlos en los bastiones De trabajo Y trinchera Para llevarles comida Al pueblo Y llevarles Hacer un plan nacional Chico De emergencia Para acabar Con las colas Y acabar Y sobre todo Empezar a vigilar Con el pueblo Allí Brigadas Del pueblo Vigilante A ver Donde están Esos galpones Informando Donde están Resguardando Mire Hay mucha gente Que trabaja En estos mercados Privados Que está molesta Está recha Porque les están Porque saben Que están Están ocultando La comida Igual gente Que está trabajando En los laboratorios En donde se hace Medicina En donde se trae Medicina al exterior Pagada Por nosotros Y que la tienen Resguardada allí Ya es hora Es hora Una movilización Popular A nivel nacional Que le ronque Los motores No solamente Estos motores Que estén ya Avanzando Sino al pueblo Junto a la fuerza Armada nacional Bolivariana Todos juntos Columnas Columnas Este Columnas todas De la revolución Y trinchera Vamos a averiguar Que es lo que pasa Esto De los ataques A las subestaciones Eléctricas Sobre todo Con este problema Que tenemos No llueve Y es producto Créanme Que no estamos mintiendo Este Este fenómeno Del niño Es producto Del gasto Indiscriminado De energía Y de como Han venido Afectando el ambiente Ah no Ya van a empezar A culpar al gobierno Vayan y vean Como están los embalses Vayan y vean Como está Guri Para que vean Producto De la agresión Permanente Que tenemos Contra 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 la naturaleza Contra la madre tierra Y estos señores Aprovechan Falta comida Es el gobierno Falta alimento Es el gobierno Falta agua Es el gobierno Falta esto Bueno Casi que Casi que somos culpables De las mujeres Que salgan preñadas Ahí cuando ellas hablan Entonces es Articular un gran movimiento Nacional Revolucionario En respuesta A esta agresión Permanente Que tienen No solamente aquí En el exterior Tenemos que articularnos Y entender Responsabilizarnos Esto es un problema De conciencia Conciencia revolucionaria Conciencia popular Saber a que nos estamos enfrentando Y a nosotros Conocemos al enemigo El enemigo No puede Seguir haciendo De la suya Y no nos puede Arrinconar No señor Nosotros tenemos Un pueblo Que lo podemos movilizar Pueblo y fuerza armada Movilización total A estar cuidando Y alerta Esto que hicieron Con En Catia Se va a venir repitiendo Esos son actos Terroristas Terroristas Por ahí tengo Una Este Del programa Un corto Del programa Que hizo Que hizo Pascualina Curcio Que esta mañana La entrevistó La entrevistaron Ve a ver si lo tienes Por favor Porque es que tenemos Igual es esto Mira Esto Yo lo cargo Para ir para abajo Yo creo que Esta es una de las pocas cosas O sea Yo generalmente Cuando leo un artículo Yo después que lo leí Ya yo grabé Y lo aparto Y me monto en la tarea De seguir investigando Pero la investigación Que hizo Pascualina Es tan clara Que uno debería Sacarle fotico aquí Y pasarla por Twitter Por todas las redes sociales Porque esta es la respuesta A todo lo que hace Lucio Quincy A todo lo que hace Dollar Today A todo lo que hacen Los golpistas Que están en Miami Señores Siendo pagados Por la CIA Para seguir atacando Al pueblo venezolano Nosotros tenemos Que hacer Una campaña nacional Para llevarle Esto Llevárselo a la gente Para que sepa Para que sepa Que es lo que está pasando Y sobre todo Para que tenga respuesta Para que tenga respuesta ¿Lo tiene? Rueda Con la pregunta ¿Es profesora El control de precios La respuesta O la causa De escasez De alimentos En el país? Bueno, fíjate El control de precios Es una medida Que se aplica En distintos países Teóricamente Hay que desmontar El mito De que el control De precios Es un mal mecanismo Y una intervención Excesiva del Estado Sobre todo Cuando se realiza Para controlar Monopolios Como es nuestro caso Que la mayoría De los productos alimenticios Está en manos De monopolios Con un gran poder Para fijar precios Y se trata De bienes Muy necesarios Para la vida ¿Qué está ocurriendo ahorita? Una de las matrices De opinión Es que el control De precios Es la causa De que no encontremos Los productos En los anaqueles Nosotros hemos estudiado El fenómeno Y hemos visto Que la producción De los bienes alimenticios No ha variado Ha tenido altos y bajos Pero la producción Se mantiene Y se mantiene También el consumo De los bienes Por parte de los venezolanos Entonces ¿Cuál es la causa Profesora? Exactamente El problema No está en la producción Sino en los canales De distribución Ha habido una alteración En los canales De distribución Que ha tenido Dos efectos Un primer efecto Una percepción De escasez Y desabastecimiento Que se Que generan las colas Y por lo tanto Angustia Malestar Etcétera Pero también Un efecto Que traslada Esos bienes A un mercado paralelo Que nosotros Hemos llamado Bachaqueo Donde los precios Son mayores Porque las personas Están dispuestas A pagar un poco más Debido a que es un bien Muy necesario Pero lo que ha habido Es una alteración Por la concentración De la distribución En empresas Monopólicas Y oligopólicas ¿Qué cambia Con la intervención Del Estado En el tema De la distribución? Bueno Digamos La supervisión La fiscalización De esos canales De distribución Es fundamental Sobre todo A estas empresas Que tienen La concentración De la producción Y de la distribución En vista De que No necesariamente Esa regulación Del precio Que es lo que uno Esperaría Que la regulación Del precio Que es la matriz De opinión De algunos sectores Implique un costo Un precio menor A los costos Y ellos dejen De producir Pero eso no ha ocurrido Ellos siguen produciendo Y están colocando Los bienes De manera Programada Generando un desabastecimiento Programado Y luego un mercado Paralelo Por lo tanto Las medidas Tienen que apuntar Si bien Es necesario Revisar Y actualizar Algunas regulaciones De precios Pero fundamental A intervenir Sobre la verdadera causa Que es la supervisión De esos canales Que en algún momento Particularmente Desde 2013 Hubo una alteración Antes de 2013 Los niveles de producción Eran idénticos Los niveles de consumo También Y no había colas Después de 2013 Hubo un cambio En esa distribución Que ha generado Las colas Y ese mercado Paralelo Con precios Muy superiores A los precios reales Profesora Vamos a incorporar En esta conversación A Daniel Córdoba También Se une a esta mesa De análisis Con respecto Al tema De la producción Y a los recientes Anuncios Del primer monetario Nacional Daniel Sí, gracias Yo le quería Preguntar puntualmente A la profesora Pascualina Curcio El tema De la asignación De divisas A empresas De la agroindustria Han sido también Un argumento Que se esgrime Recurrentemente Para explicar Una supuesta Baja de producción ¿Qué tiene que decir A eso, profesora? Sí, efectivamente Es uno de los argumentos Nosotros hemos hecho Los análisis Y la liquidación De divisas Se ha realizado A las empresas En general Y particularmente A la industria Agroalimentaria Y ahí hay un punto Bien importante Que ha generado Bastante polémica Y que tiene que ver Con el tema De la corrupción Si son empresas Fantasmas De maletín, etc Es un análisis Que hay que hacer Y que los organismos Competentes Deberían hacerlo Sin embargo Cuando nosotros Revisamos Las empresas Que han recibido Las divisas Para la importación Ya sea de insumos Para la producción Agroalimentaria O para bienes De consumo final De alimentación Observamos Que son empresas De larga trayectoria Renombradas Con capitales Nacionales O internacionales Y que han recibido Divisas Incluso Con porcentajes Con incrementos En los porcentajes De empresas Alrededor de 400% Más de divisas De esas empresas Que sabemos No son Empresas de maletín Y son empresas Fantasmas Y que tienen Digamos La concentración De la producción Y la distribución De los alimentos En Venezuela Usted mencionaba También el tema De la distribución Que es importante Aplicar correctivos Allí El presidente Maduro Había señalado Una transformación Digamos Integral De la misión Alimentación Y se quiere Volver a un esquema De reducir Los intermediarios Y de establecimientos De pequeña escala ¿Qué valoración Le da usted A este redimensionamiento De la misión Alimentación? Sí Justamente Por una parte La supervisión Necesariamente La supervisión De las empresas Que han Que han recibido Divisas Y que se supone Están produciendo Estos bienes Y después romper Con la concentración De la distribución Que es uno de los males Del modelo capitalista La concentración No solo de la producción Sino de la distribución En la medida En que tú concentras La distribución Pues también tienes Ese poder Para distribuir Y canalizarlo En la medida En que lo desconcentras Con Eliminas intermediarios Y además llegas A establecimientos Más pequeños En esa medida Pues garantizas Una mejor Una mejor distribución Y rompes Con ese monopolio Que existe Que digamos Es una de las causas Aquí Y en cualquier parte De los monopolios Y de la concentración De la producción Y de la distribución Bueno Por acá quedan Algunas Algunas consultas Quisiera una Respuesta muy puntual Porque ¿Qué cambiaría O cuál es el reto Que asume Esta creación La creación De la Corporación Nacional Productiva Que la cual Se anunció El día de ayer Profesora Bueno Igual No es solo La distribución Es la producción En la medida En que estén Concentradas La producción En pocas empresas Pues seguiremos Dependiendo De estas empresas Una diversificación De la producción Y cuando me refiero A una diversificación No es solo Los tipos de productos Sino que estén En una generación De competencias Para la producción Es fundamental Para romper Con estos monopolios Y allí La participación De empresas Del Estado Empresas Mixtas Y también Lo que es La economía Comunal Empresas Como modelos Socialistas Acompañadas También Con la empresa Privada Pero el objetivo Fundamental Es generar Competencia Romper Con estos monopolios En la producción Y en la distribución Profesora Muchísimas gracias Por acompañarnos La profesora Pascualina Curso Y también Agradecemos Daniel Daniel El próximo jueves Humanitaria Que también Debemos Reflejar Lo que ellos Piensan hacer Con la declaración De crisis Humanitaria Pero ahorita Te acabo de enviar Justo El trabajo De Pascualina Curso Para que lo tengas Allí pendiente Ahora Que explicaba La profesora Allí Vean esto Para que ustedes vean Vamos a ver Si esto Esto no es un indicativo De que hay Guerra económica Si o no Y estrangulamiento Del consumo Del venezolano Ahí tiene Mira Dólar paralelo Esto es índice nacional De precios Al consumidor Y la demanda Agregada Y dólar paralelo Para que ustedes vean Como inclusive Estamos hasta el 2013 Si nosotros Nos vamos al 2016 Este 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 gráfico Hay que actualizarlo Porque Yo diría Que la Mira la sorpresa Va a ser bien grande Cuando veamos Que esto se disparó Hacia arriba Lo que es la conspiración Pues Tiene un índice Nacional de precios Al consumidor Que es El verde Verdad Vean ustedes Desde 1999 Ustedes ven Como va subiendo Junto al dólar Paralelo Promedio Que es casualidad Que sube igual Al dólar paralelo Y vean ustedes Como suben los precios Al consumidor Conjuntamente Con un dólar Que no Es del banco central Y que está Más que confirmado Que ese dólar Es un dólar Golpista Que ha Distorsionado Completamente La economía Venezolana Y cuando Ustedes ven Esta línea Que está aquí abajo Esta es la demanda Del pueblo La compra O sea que Ni siquiera Apenas hay un incremento En la demanda En la demanda Es la compra De productos Y vean ustedes Como los precios Han ido Desde 2006 Y sobre todo Se dispara En el momento En que entra El presidente Nicolás Maduro Ya como responsable Del estado 2012 Vean ustedes Como sube todo Miren Otra cosa Que era lo que Me llamaba la atención Por eso yo Yo invité a Pascualina Aquí A la profesora Pascualina Y yo dije Porque esto es lo que Más me llamó la atención De ese documento Que ese análisis Que hizo Como es posible Que nosotros Tengamos Un índice promedio De escasez De desabastecimiento Vean ustedes esto Y estamos hablando 2004 Que es cuando Nosotros ganamos El referéndum Revocatorio Vean ustedes Como baja La línea De desabastecimiento Y sube Cada vez Que venía Una Una elección Y sin embargo El desempleo Disminuyó Que se supone Que en una crisis Se supone Que el desempleo Tiene que subir Y fue una de las cosas Que me llamó la atención Voy con otro Que tengo por aquí Vean esto Desde el año 2003 Al 2013 Las divisas Otorgadas Al sector Privado Nunca han bajado Nunca Dólar Dólar paralelo Y divisas Otorgadas Por el Estado Al sector Privado Vean esto Este es el dólar Paralelo Promedio Y sin embargo Las divisas Otorgadas Al sector Privado En miles De millones De dólares Vean esto Si vemos Las de kilogramos Imagínense Tengo otras Por acá Que hay una Que me llama La atención Las reservas Internacionales Siempre se han mantenido Miren Ahí lo tienen Hasta el 2014 El precio Y ven ustedes Esto El dólar Paralelo Promedio Hay o no Hay guerra Económica Incluso Que yo lo expliqué En una oportunidad Aquí Lo explicó También la profesora Pascualina Curcio Que hablábamos Del modelo rentista Porque nosotros Estamos tratando De construir Un modelo socialista No estamos En un modelo socialista Y sin embargo Dentro de ese rango Del modelo rentista La distribución La distribución Al pueblo De los De De los Ingresos Del Estado En 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 justicia Social En En inversión Social Para la gente Ha sido Muchísimo Mejor Ustedes ven Desde el año 1990 Hasta 1999 Si efectivamente Había un crecimiento Del producto Interno Bruto Pero ¿A quién le quedaban Los reales? Porque la desigualdad Subió La pobreza Se fue al límite Vean esto Esta es la pobreza Y sin embargo Dentro del marco De un Estado rentista O de un sistema rentista Vean ustedes El comportamiento Del año 1999 Hasta el 2011 Producto interno Bruto Subiendo Desigualdad Bajando Y la pobreza Bajó ¿Quién distribuyó Mejor La renta Petrolera? ¿Quién La distribuyó? Y esto que ya yo Se los enseñé Que es la prueba Feaciente Por eso yo le dije Hoy Al general Monta Domínguez Este Mosca Mi general Vamos a hacer Un gráfico De los sabotajes De los apagones En los momentos En que se hace Y por qué En qué circunstancias En qué circunstancias Y ustedes lo ven aquí En el paro general Vean ustedes El desabastecimiento En el referéndum Presidencial En el referéndum Constitucional En las elecciones Regionales En las elecciones Parlamentarias En las elecciones Presidenciales 2012 Y vean ustedes Iba para arriba Y estamos hasta 2013 Repito Esto Sube ¿Hay o no hay Conspiración? Voy a culminar Con lo que le venía Explicando Al principio Y eso es un llamado A la conciencia Primero Debemos entender Que a la oligarquía Venezolana No le importa Si al pueblo Le falta comida Si al pueblo Le falta Medicina Si al pueblo Le falta Incluso Vivienda Porque ese Conjuntico De conspiradores Que se instalaron En la asamblea nacional Después de una De las campañas Mediáticas Más brutales Que ha tenido Que ha tenido Este país Ese grupito Se instaló Allí Es para No el objetivo De legislar De legislar Para el pueblo No, no Se ha demostrado Con la ley De vivienda Que es una ley Estafa Se ha demostrado Con la ley Amnesia Que es una ley Criminal Es decir Su objetivo El objetivo De estos señores Al llegar a la asamblea nacional Único El objetivo único Es derrocar A la revolución bolivariana Ahora repito Esto se los digo De verdad De todo corazón Al lado del presidente Nicolás Maduro Yo creo que uno de los Uno de los mayores logros Del presidente Nicolás Maduro Ha sido Lo dije La paz Pero no solamente la paz La resistencia Que tiene Camarada Es encomiable Todos los días Lo vemos trabajando Todos los días Reuniéndose Todos los días Tratando de activar Los motores Una resistencia Encomiable Hay que decirlo Por eso Termino con esto Al lado del presidente Nicolás Maduro Nuestra fuerza armada Nacional bolivariana Y nuestro pueblo Vámonos en combate Y cuando hablo De combate Yo no hablo De guerra civil Ni nada de esas cosas Para que no me vengan Con vainas después Vámonos Todos A crear Un frente Una trinchera Para atender A nuestro pueblo Llevarle comida Llevarle Medicamentos A la par De ir despertando La productividad Y desarrollando Los 14 motores Que están En pleno desarrollo Camaradas Nuestro enemigo No son estos Títeres Lacallos Cipallos Criminales No es No es El enemigo mayor El comandante Chávez Lo dio una oportunidad Nos estamos Enfrentando A la mayor Al 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 Imperio Más Poderoso Que ha existido En la tierra Que es el imperio De los Estados Unidos Nos estamos Enfrentando A un imperio De los medios De comunicación Que han pasado Todos a ser Pertenecientes A la banca Internacional Y están Empeñados En derrocar Uno a uno Cada uno De los países Que osaron Creer Que se podía hacer Una revolución Y se podían liberar Los pueblos Sobre todo En América Latina Hay que decirlo Por todo el cañón Y culmino Esto no es Una revolución Papacatos Esto es una revolución De valientes Valientes Como el comandante Chávez Valientes Como nuestros Libertadores Valientes Como Simón Bolívar Y eso hay que Tenerlo aquí Presente Esto es una revolución De hombres Y mujeres Valientes De hombres Y mujeres De Bolívar De los que pasamos La frontera Fue para liberar Y nunca Para invadir Esto es una revolución De valientes No de pacatos No de bobo No de tontos Ni miedosos Y nuestro pueblo Ha demostrado En más de una ocasión Que es un pueblo Fuerte Valeroso Y revolucionario Luchador Nos vemos El próximo sábado Chao Si esto no me enciende Quiere decir Que todavía No se entiende Es necesario Pues juntar Toda palabra Y al practicarla Sea posible Bueno yo además De cristiano Yo no soy solo cristiano Yo soy un revolucionario Y también soy marxista Asumo al marxismo Revolución Es sentido Del momento histórico Es cambiar Todo lo que debe ser cambiado Es igualdad Y libertad plena No se trata de solo de hablarlo Y proclamarlo Hay que construir el socialismo Nuestro socialismo En el siglo XXI En Venezuela En el marco de América Latina Y en el marco de los acontecimientos mundiales